Todo amor que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos hombres del que no saben nada, se han sabido hacer feliz Que no te apartes de mí, oh no, oh no Uh, dímelo, yo, Spike T, con el importado, desde el otro lado J-Roy, esto es pura maldad A&M Dice, 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 dice Desde Puerto Roo, donde se vuela, chiringue en el morro Y al actor que hace tu vecino le llamas pitorro Puerto Rico y RD, ya tú sabes cómo es Spike T, el importado, aclarando lo que ves En el otro lado del charco, se angiola o embarco Tratando de echar pa'lante sin de ver la West Park Though la cosa está cabrona, eso es lo que me encojona Y tú pretendes que me quede, pero no me das la mano No mandé to' pa'l carajo, me fui pa' buscar trabajo Y donde quiera, soy boricua, sea en chino, lago, tajo No fue fácil como ves Tuve que hacer sacrificios pa' dormir en una cama Aguantando los prejuicios De los cabrones gringos, con todas sus gringadas De blanquito, su color y su nariz bien respingada Si supieras que me quedo por todas las deudas que debo Y me la paso rando pa' volver a casa cuando puedo Orgulloso es donde soy, emigrante Pa' darle a mi familia lo que no tuve antes No hay plata y buscando el progreso O abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos Orgulloso es donde soy, emigrante Pa' darle a mi familia lo que no tuve antes No hay plata y buscando el progreso O abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos Salí de Dominicana, a trabajar por el mañana Pasé noches sin dormir y semanas sin ver mi cama Empecé a beber pitorro luego de la mamahuana Después me tiré pa'l norte, había que buscarse lana Aquí se pasa trabajo, aguantando mucho frío También se consigue empana como Spidey de lo mío A fuego en Puerto Rico, nunca me armaron un lío Ahora en tierra de los gringos, a ver si formo bien mis críos Con los pies en otra tierra, mi corazón nunca se cierra Dominicano combinando al Visus Campo y Juan Luis Sierra La gente del país, mucho a mí me criticó Nunca yo quillao con ellos, no bulto tan frío todo Aunque no puedan entender, lo que tuve que aprender No siempre las cosas son como suelen parecer Al final caí en USA con tres nacionalidades Tiguere que nunca olvida sus raíces ni modales Orgulloso de donde soy, emigrante, pa' darle a mi familia lo que no tuve antes No hay plata y buscando el progreso Abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos Orgulloso de donde soy, emigrante, pa' darle a mi familia lo que no tuve antes No hay plata y buscando el progreso Abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos Abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos Abandoné a mi madre pa' buscarme unos pesos